... ¡Viva! 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 ¡Viva la vida en la balé! ¡Viva el corazón que tiene la vida guardada para siempre! ¡Viva por siempre la vida en la balé! ¡Viva la vida en la balé! ¡Viva! ¡Viva la vida en la balé! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Jurita, jurita, jurita, jurita! ¡Jurita, jurita! ¡Jurita, jurita, jurita, jurita! ¡Jurita, jurita, jurita! ¡Jurita, jurita, jurita! ¡Jurita, jurita, jurita! ¡Jurita, jurita, jurita, jurita! ¡Jurita, jurita, 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 jurita! ¡Jurita, jurita, 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 jurita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Viva la Virgen de Belén! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Belén! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Y guapa! ¡Y bonita! ¡Y bonita! ¡Viva la Virgen de Valería! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva la patrón de Palma del Río! ¡Viva! ¡Viva la patrón de Palma del Río! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva la mildra ballet! ¡Viva! ¡Viva la madre de Palma de Río! ¡Viva! ¡Viva la conca que lleva otra!